Buenas gente, ¿cómo andan? Gato, ¿qué querés? Bueno, acá estamos en un nuevo video y hoy vamos a venir a este autito ¿Pero qué querés? Mi gato va a estar mollando un ratito Buenas, buenas por perdidas celulares Así que, o si escucha mollidos es por eso Y bueno, en uno de estos cortes le voy a dar de comer Ahora sí, comenzamos Ah, ¿qué perro? Ya tenías comida Bueno, acá tenemos la mesa libre Esperen que me siento Y bueno, acá está el autito La abrí un poquito allá en el centro I'm so sorry Y bueno, acá vamos a abrirlo Esto, ¿viste? Arigato Ahí está Bueno, acá tenemos nuestro camaro Porque tiene pinta de camaro, solo miren esa cosa Y el camioncito que por mala suerte Tengo pocos camioncitos que andan Usted no se vaya Eh, eh Bueno, creo que esto lo tiran O sea, se fue A ver, vamos a ver Uh, lo saca volando No mames Pensaba que iba a ser gotito No, o sea, esto es lo contrario a nuestro amigo El avión Digo, helicóptero Que este Este sale volando No mames Bueno, quería hacer una cosa Probarlo con mis autitos coleccionables de Hot Wheels Pero no, se canceló eso Porque No, lo saca Remil volando Y además esos son de colección No tienen las rueditas así como este Las tienen más frágiles Más de metal Metal Pero No me la puedo creer Camión Que peru Que sus O sea Tirás Uy Lo saca volando Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si En todas mis Despedidas Voy a poner cada juguete Que he abierto Y bueno O si les gustó Pueden dar like Suscribirse Pero Si no se quieren perder ninguno de mis videos Pueden activar la campanita It's free Y bueno Ahora si me despido Adiosín